Esto es una cobertura periodística para Fogón en Fogón de la República Argentina, Tiempo de Cambio de Montevideo, Uruguay y Radio Frecuencia 808 de Salinas. Estamos acá con una compañera, ¿cómo es tu nombre? Beatriz González. Beatriz González. Estamos acá con ella porque estamos haciendo una recorrida con el Edil, con la Edila Patricia Sosa, el nuevo alcalde del municipio A y el diputado Otero. Pero hay un montón de vecinos, como podrán apreciar en las fotos. ¿Cómo ves tú esta recorrida? La vemos con mucho entusiasmo los vecinos, que otra vez volvieron al barrio. El que nos están escuchando. Es un asentamiento que tiene más de 40 años, no tenemos calle. ¿Cómo es el asentamiento? El asentamiento es Aquiles Lanza. Está ubicado en emancipación entre el triunfo y Aldado. Bueno, en el asentamiento no tenemos calle, no tenemos alumbrado público, no tenemos agua potable. A veces hay lugares que no tienen agua, no hay saneamiento y muchas cosas más. ¿Y usted quisiera hablar para un tiempo de cambio? Y bueno, lo que estamos pidiendo los vecinos es la colaboración de la Intendencia, que quisiéramos que nos solucionaran el tema de las calles, el alumbrado público y los basurales, que es lamentable, pero los vecinos tenemos que vivir dentro de la mugre. aparte de otras cosas, no solo de la Intendencia, también por el tema de la seguridad del barrio. Digo, tenemos mucho tema de consumidores y eso, que rompen las volquetas, hacen fuego en ellas y todo eso, y no tenemos seguridad en el barrio, lamentablemente. Estamos acá con Virginia, una vecina acá del asentamiento Aquiles Lanza. ¿Qué nos podés decir de esta visita que han hecho el exalcalde, hoy diputado, el alcalde actual del municipio A, y una edila? A mí me parece bárbaro que hayan vuelto, a ver qué va a pasar con nosotros, a ver si vean la realidad del barrio, para ver qué hacen por nosotros. ¿Y qué darías, qué propondrías tú para hacer ahora, en lo inmediato? ¿Qué es lo que ves que falta? En lo inmediato, yo estaría buenísimo que empezaran viendo el pasaje 141. Del barrio, en todo, o sea, el que más necesita es el pasaje 141, ¿no? No digo que los otros pasajes no necesiten, porque como habrán visto, necesitamos. Pero estamos tratando de ayudar a la gente de ese pasaje, también a los vecinos del barrio mismo. Vamos a ver qué surge de esta visita. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias a usted. Estamos acá con un vecino de la Quiles Lanza. Estamos aquí con un vecino de la Quiles Lanza. ¿Cómo vio esa recorrida usted? Todo bien, muy bien, muy efectiva. Yo creo que dentro de todo hay que intercambiar a los vecinos y darle participación a los vecinos, porque es la única manera de poder llevar a cabo planes involucrando al vecino y que participe. Porque si no después, políticamente o socialmente no funcionan, no funciona así la cosa. Creo que estas recorridas son muy efectivas, que tendrían que ser más periódicas y, como le digo, que participen los vecinos. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Bacoste. ¿Hace mucho que vivís acá en el barrio? En el año 85. O sea, sos fundador prácticamente. Vino un poco, pocos meses después que se fundó, pero conozco todos los detalles de la construcción, las ocupaciones que se hicieron, ocupaciones de espacios públicos, que se generó todo este estado de vivienda precaria. En un momento se sacaron todas las viviendas, se volvió al barrio a recuperar las sedas verdes, pero pasaron algunos meses y se volvió todo como está ahora. ¿Crees que con esto vamos a mejorar, con estas recorridas? Yo creo que sí, y yo apuesto, te vuelvo a reiterar, a la participación del vecino. Que el vecino se sienta comprometido con estos planes y que participe, obviamente. Te agradezco mucho. Por favor, a las órdenes.